¿Qué es lo fuerte del ELN? Lo fuerte del ELN va a tratar de apuntar a que sea la sociedad quien pueda ser la constructora de las iniciativas principales que apunten a resolver las expectativas de los colombianos. En segunda medida, la solución política necesariamente tiene que ser la construcción de un nuevo consenso político en Colombia. O sea, esto no se trata de una negociación entre el gobierno colombiano y la insurgencia, sino que debemos apuntar a cómo se cambia la forma de hacer política en Colombia. Estamos dispuestos a escuchar todos los dolores y también a representar los dolores que no son visibilizados ni se sienten. A eso vinimos a este proceso. Que los procesos de paz puedan aportar en la dignificación de la política. Que hacer política de manera diferenciada al Estado colombiano no tiene por qué ser excluido, penalizado o marginado, sino que es la manera en la cual los colombianos, los ciudadanos, podamos ayudar a rectificar los malos gobiernos. Tradicionalmente, pues las políticas y las decisiones siempre se centran en una minoría. Esa es la crisis de la democracia que se vive hoy en todo el mundo. Pero mayoritariamente, la sociedad colombiana no tiene ni cómo expresarse ni cómo visibilizar sus problemas. Entonces lo que aspira a este proceso es a que esa mayoría, que no tiene voz, que no se hace expresar, que no tiene una participación efectiva, lo tenga. Si la solución política no lleva a la dignificación de la política a crear nuevos consensos en la sociedad colombiana, podemos decir que puede haber dificultades en el proceso de solución política. Entonces pensamos que con los compañeros de la FARC estamos en un mismo camino, tenemos por supuesto diferencias, tenemos elementos de complementariedad y vamos a hacer el máximo esfuerzo, porque el camino que ellos han desarrollado, el nuestro también puede ser aportante a esa construcción, más que diferenciante y que conjunto con la sociedad lo podamos construir lo mejor posible.